Campus Party es una actividad que nos ayuda y que nos junta con gente de diferentes disciplinas en el ámbito de programación, la cual es una experiencia no ahora, ya que es una experiencia de 24 horas, continuas trabajando, programando y pues conociendo de todo un poco. Me siento muy orgulloso de pertenecer al Poli, ya que nos brinda la oportunidad de estar acá y la verdad es una experiencia que nunca voy a olvidar. En ese momento estamos trabajando en diferentes cosas, por lo menos estamos trabajando en una aplicación móvil, la cual nos va a ayudar a detectar gente en el Poli, ya que nosotros pertenecemos a un grupo que se llama Formación por Retos, entonces la idea es saber en qué horarios estamos dentro del Poli, es una aplicación relacionada por el decano Rafael y pues que estamos haciendo para la Universidad. ¿Y qué les recomiendo a los chicos acá? Ellos ya tienen una actitud súper curiosa hacia la tecnología, lo que les recomiendo en este tipo de actividades es que aprovechen todas las instancias, que traten de conectar con la gente, no solo ver el contenido, conecten con la gente, sean curiosos, intenten ver masajeadas solo las presentaciones, conecten con sus padres, con otra gente joven que pueda estar haciendo cosas copadas y nada, aprovechen estas instancias que pocas veces uno tiene la opción de ver miles de personas con tantas ganas de aprender y tantas ganas de meterse en el mundo de la tecnología. Politécnico Gran Colombiano